¡Li! 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 Cuatro de cada diez catalanes quieren vivir en un país en el que se permitiesa a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes, según se recoge en la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas con vistas a las elecciones autonómicas del día 25. La autodeterminación es la opción más apoyada con el 41,4%, mientras que un 26% apuesta por dar más autonomía a las comunidades. Solo un 16% prefiere dejar las cosas tal como están, mientras que un 9,3% quiere volver al Estado Central y un 3,6% aboga por reducir la autonomía de las comunidades. En la encuesta electoral del CIS sobre Cataluña también se señala que la mitad de sus ciudadanos priman lo catalán sobre lo español. Así, un 24,4% de los encuestados dice sentirse únicamente catalán y un 24,8% más catalán que español, Por contra, un 37,6% asegura ser tan español como catalán y solo un 10,8% da prioridad a lo español. En cuanto a los resultados electorales, Convergencia Junio aumentaría su representación en el Parlamento hasta 63 o 65 escaños, pero no rozaría la mayoría absoluta, mientras que el Partido Socialista de Cataluña caería y quienes experimentarían ascensos son Esquerra Republicana y Ciutadans. El PSC se mantendría como segunda fuerza política, aunque cae de 28 a 19 diputados, y Esquerra lograría colarse en el tercer puesto con 17, superando o empatando con el Partido Popular, al que se pronostican uno o dos escaños menos de los 18 logrados en 2010. Iniciativa también subiría un diputado, hasta los 11. Solidaridad bajaría de 4 a un escaño, mientras que Ciutadans doblaría su presencia pasando de 3 a 7 diputados.